Con los últimos cambios y con las últimas actualizaciones dentro de Call of Duty Mobile la QQ9 ha empezado a ser un buen reemplazo para la QXR porque a este SMG lo han nerfeado en estas últimas actualizaciones y si se le han notado los cambios al momento de jugar y por eso hay que estar preparados y tener distintas opciones, por eso el día de hoy les traigo una clasecita para poder revivir y jugar con la QQ9 y así no sentir ese nerfeo de la QXR. Así que sin más atrasos sean bienvenidos y bienvenidas a un video más de las mejores clases para las armas en este canal. A ver gente voy a iniciar hablando y analizando un poco la QQ9 porque debido a los nerfeos que ha recibido la QXR últimamente ya no me parece tan buena y la QQ9 es el reemplazo perfecto para este SMG. Así que vamos a analizarla detenidamente en el campo de entrenamiento y quiero resaltar que la QQ9 por su daño, por su movilidad, por su alcance y sobre todo por sus controles en ocasiones. Creo que es una buena opción para poder jugar y no sentir ese nerfeo que le han hecho a la QXR porque el daño que nos brinda esta arma para cortas distancias es un daño de 23 puntos en el pecho, de 25 puntos en la cabeza, de 20 puntos en las extremidades inferiores y de 23 puntos en las extremidades superiores. Entonces hay que tener en cuenta estas estadísticas porque con una clase que les mostraré a continuación vamos a tratar de mejorarle esas estadísticas porque como pueden observar al momento de disparar a la cabeza a cortas distancias ahora nos brinda un daño de 27 puntos, en las extremidades un daño de 25 puntos en lo que es la parte del pecho 25 puntos también y en las extremidades inferiores un daño de 22 puntos. Aparte del buen daño o de ese pequeño daño que le mejoramos el arma nos brinda buena movilidad y asimismo buenos controles quizá lo negativo es que le falta un poco más de estabilidad al arma pero siento que es un arma o es un retroceso que se puede controlar y no vamos a tener tanta dificultad al momento de jugar con ella. Así pues no será tan difícil de utilizarla si vamos a tratar de destrozar a los enemigos y sobre todo nos va a brindar un buen desempeño si la queremos utilizar en las partidas igualadas. Así que vamos a iniciar con esta clase, el primer accesorio lo encontramos en la boca de cañón, acá llevo el silenciador monolítico para mejorar el alcance de daño y para silenciar el arma. El segundo accesorio lo encontramos en el cañón, acá llevo equipado el cañón largo táctico y de reconocimiento RTC para mejorar la dispersión de las balas, el alcance de daño y mejorar un pelín el retroceso horizontal. Como cosas negativas nos brinda menor tiempo de apuntado con la mira pero por esa misma razón es de que el tercer accesorio lo encontramos en la culata, acá llevo el accesorio sin culata para mejorar el tiempo de apuntado con la mira para mejorar la velocidad de movimiento y de igual forma para mejorar esta misma velocidad de movimiento solo que al momento de apuntar con la mira. Por supuesto vamos a tener un poco de retroceso vertical que es lo que les decía que eso es lo negativo de esta clase pero creo que es un retroceso controlable y aparte creo que la QQ9 se utiliza para cortas distancias entonces no habrá mayor problema, no habrá mayor dificultad. Y continuando con el tercer accesorio para complementar los accesorios anteriores, el tercer elemento lo encontramos en los lásers, acá no puede hacer falta el láser táctico OWC que como ya muchos sabrán es para mejorar la dispersión y para mejorar el tiempo de apuntado. Y por último el quinto elemento y el último accesorio a equipar lo encontramos en la munición, acá llevo equipado el cargador ampliado de 45 balas porque debido a la cadencia que tiene este SMG el arma escupe muy rápido las balas y nos quedamos sin munición muy pronto, así que para evitar eso es recomendable llevar este cargador que nos aumenta 15 balas más en la capacidad del cargador. Y con cada uno de estos elementos hacemos una clasecita para poder destrozar con esta QQ9 en las partidas igualadas, como se los dije y se los vuelvo a repetir quizá lo negativo de esta clase es el control, porque como podemos observar le mejoramos la movilidad y el alcance pero en controles estamos ahí un poco flojos, sin embargo para medianas y cortas distancias el arma se comporta excelente y creo que es la mejor clase para poder ganar enfrentamientos cortos y cercanos, así que por eso mismo es que yo se las vengo a compartir porque esta clase ya está probada, ya está calada, ya está testeada en las partidas igualadas y no tendrá ningún problema al momento de utilizarla. Ya por último para complementar esta clase yo recomiendo llevar en las ventajas verdes por si se les dificulta el retroceso la ventaja de dureza para reducir hasta un 60% el estremecimiento por impacto al momento de recibir un disparo, yo por ahora no la llevo equipada porque siento que no la necesito pero como ya se los dije por si a ustedes se les dificulta controlar el arma esta ventaja es una de las mejores opciones, en lo personal yo prefiero llevar la ventaja de despiadado porque me ayuda bastante con lo que son las rachas enemigas, así los enemigos pues no nos pueden matar o las rachas automáticas no nos pueden hacer efecto, pero eso ya dependerá de cada uno de ustedes. Así que gente esta sería la clase, estos serían cada uno de los elementos que conforman esta nueva clasecita para la QQ9, en lo personal creo que sigue siendo una de mis armas favoritas y una de las armas más fuertes dentro de Call of Duty Mobile, comentenme que tal les parece a ustedes esta clase, comentenme que tal les parece a ustedes este SMG que los estaré leyendo a todos. Así que sin nada más por agregar, yo me paso a despedir, espero que les guste este video, espero que lo disfruten, pero sobre todo espero que les pueda ser de mucha utilidad. Si si, como siempre les agradecería a todos de corazón que me motivaran con su buen like, con su comentario, o también pueden suscribirse a este canal si es que no lo han hecho para seguir disfrutando y no perderse todas estas clases y todo este contenido. Saludos y nos vemos en un próximo video, chau chau. Saludos y nos vemos en un próximo video, chau chau. Saludos y nos vemos en un próximo video, chau. Saludos y nos vemos en un próximo video, chau chau. UAB online, hardpoint contested, destroyed enemies UAV, destroyed enemies countering, hostiles have captured the hardpoint. Tengo down! Target down! Back up! Hostiles have captured the hardpoint. Hostiles have the hardpoint. Destroyed enemies UAV. Find out! He's on the workplace. Hello! Target away! deswegen attira! Hema en juego! hadn't monde連elier, éste канал! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!